En esta cósmica danza del amor que crece cuando se ama, cuando el cuerpo se humedece, crece, cuando se crea eso que está más allá de uno y a la vez es el reflejo de uno, el cuerpo crece, crece. Tanto brillo, tanta completud, tanto perfume, tanto misterio, tanta risa, tanta satisfacción, tanta belleza, tanta integridad, tanta alegría y tanto llanto. Y tantos miedos. Miedos puestos en el cuerpo, puestos en el corazón, puestos en el alma y lanzados al universo. Así es. El poder de Romina. Ir habitando espacios vacíos. Ese poder de ir generando a través de los años el amor en todas sus formas. Y hoy, que es tu cumpleaños, y estás entre nosotros, habitándonos, mi amiga, mi compañera, mi aliada. te honramos con este abrazo que te damos entre todos. Te amamos por siempre. Gracias, Ro. Gracias a todos. Gracias a vos, Ramí. Qué lindo volver a escucharlo, ¿eh?